Con una gran participación se llevó a cabo el picnic de mascotas en el parque de la Ciudadela de La Paz, un día de diversión para muchos aguachiquenses en compañía de lo que más quieren, sus perros y gatos. Al aire libre disfrutaron de una tarde soleada en espacios acondicionados por los organizadores del evento. Perros de todas las razas y tamaños caminaron, corrieron y jugaron por toda la zona, a la vez que recibieron la atención de profesionales de la medicina veterinaria. Importante este tipo de eventos, pues el hecho de traer la mascota a un sitio donde ellos normalmente no lo hacen, eso hace que el perrito sea más sociable, tanto con el entorno como con las personas que ven alrededor. Y además pues se le dan las diferentes recomendaciones a cada uno de los propietarios en cuanto a vacunación, en cuanto a la tenencia de una mascota de buena manera y todo esto va recopilando información para ellos. Entrenadores de perros entregaron consejos y recomendaciones para el cuidado de los peluditos y cómo presentarlos ante los jurados en los concursos y festivales. Por supuesto, los niños se gozaron de esta tarde, pero también los adolescentes y los adultos mayores que asistieron con sus familias a la ciudadela. Pues me pareció muy bien, chévere, bonito porque hicieron, como te digo, un evento para los animales. Me pareció todo bonito, excelente. Pues lo sacamos a dar una vuelta y llegamos acá y nos pareció súper bien. Una pregunta que estamos haciendo, ¿qué tienes en cuenta a la hora de sacar tu perrito o tu perrito a lugares como este, a pasear? Tener mucho cuidado con los perros. Tener mucho cuidado. Las líderes de la Fundación Huellitas de Amor resaltaron la actividad y aprovecharon para hacer un llamado a la comunidad. Estoy contentos, muy contentas, Huellitas y todas las personas que se han sumado. Y feliz de estar en este evento. Esto enseña mucho a nosotros los humanos a cómo cuidar nuestras mascotas. Tener la invitación a toda la ciudadanía de Huachica para que, por favor, tengamos mayor cuidado con los animales, una mejor tenencia, responsables. Esterilicemos para evitar la sobrepoblación y abandono de gatos y perros en condición de calle. Queda demostrado que en Huachica, cada día, son más las familias que tienen una o dos mascotas en el hogar y que están dispuestos a brindarles cuidado y amor. IPS Mi Salud en Casa, comprometida con el bienestar de la comunidad, en su nueva sede ofrece mayores servicios para mejorar la comodidad de sus usuarios. Especialistas, fisioterapia, terapia ocupacional, respiratoria, neurodesarrollo, medicina general y medicina domiciliaria. Carrera 7 frente al Hospital Barahoja, teléfono 319-530-4111. IPS Mi Salud en Casa, su médico en casa. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.